Durante siete años, hemos visto a más de 660 mujeres ponerse las botas para impulsar su vida y la de sus familias hacia un mejor futuro. Las mujeres están preparadas, ya tienen algo que las respalde para poder ejercer. Estuvimos ahí, junto a ellas, cuando vistieron por primera vez la gavacha de electricista. Es una experiencia bastante bonita, ha cambiado lo que es mi vida, tanto la mía como la de muchas mujeres. Este año, una nueva generación de mujeres está acelerando el futuro de la energía en El Salvador. Las mujeres somos las que movemos, nos movemos a diario, ya somos la parte principal en la familia. Entonces, como profesionales, ya hoy vamos a podernos dedicar un oficio para nosotros, una profesión del que ya podemos tener recursos económicos. Muchas de ellas están en primera línea de sus hogares y, a pesar del camino avanzado, deben enfrentar obstáculos para abrirse paso en un nuevo sendero profesional. He encontrado con personas también que dicen que una mujer no lo puede hacer y sí lo podemos hacer. ¿Cómo cumplirán sus metas? Ahora nosotros tenemos esa inclusión como mujeres, entonces, abriéndonos puertas, caminos. Pero nosotros solo necesitamos una base para poder salir adelante. Para impulsar su crecimiento económico y facilitar su inclusión laboral, hemos apostado por asegurarles una educación técnica de calidad que les abra oportunidades en el sector eléctrico salvadoreño. Por ello, hoy, 124 mujeres continúan rompiendo estereotipos para abrirse paso en un sector mayoritariamente masculino. Después de varias horas de estudio y aprobar su examen final, Jessica es capaz de instalar un sistema eléctrico residencial y realizar adecuadamente la lectura de un medidor de energía. Toda la gente es llamada, si nos ve, todos estamos trabajando porque queremos salir satisfechas en lo que es este curso profesional. Por eso estamos bien agradecidos porque es un curso que es solo para hombres y ahora se han roto los estereotipos. Este año, 33 mujeres de la zona oriental del país, 49 de la región central y 42 de la zona occidental finalizaron exitosamente su formación académica, que les ha permitido acreditarse ante la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, CIGET, como técnicas electricistas de cuarta categoría. Además, este año se han especializado en lectura y censo de carga, obteniendo así mayores conocimientos y las habilidades técnicas necesarias para expandir sus oportunidades de desempeñarse profesionalmente en el ámbito eléctrico. La pregunta que muchas de ellas se hacen es, ¿y ahora qué sigue? Jacqueline ha comenzado a responderla. He adquirido conocimientos y los he echado a andar en el área laboral. En este caso, a lo que yo me dedico, ¿verdad? Hay muchas oportunidades como en el área de construcción y ya tuve la primera experiencia. Me atreví a instalar tres luminarias y cuatro tomas. Me creí capaz de hacerlo y lo logré y me llenó de mucha satisfacción porque dije, si pude con esto, creo que puedo con muchísimo más. Esta joven mujer ha puesto en práctica los conocimientos adquiridos y está decidida a emprender en el campo de la electricidad junto con otras electricistas. Los cursos de instalaciones eléctricas residenciales impulsados por los programas AES Mujer, de AES El Salvador y Ciudad Mujer, adscrito al Ministerio de Desarrollo Local, siguen impactando positivamente a cientos de salvadoreñas. Ya pude hacer una instalación de una luminaria y fue todo un éxito. Yo me sentí tan contenta al ver que ya podía, fue mi primera vez aquí en el taller y cuando llegué a la casa yo le dije, yo lo voy a hacer, le dije, yo lo voy a intentar, bajé los térmicos y todo y cuando encendió dije, uff, lo hice. Desde el 2016 hemos realizado 33 cursos. Son siete generaciones de egresadas que nos han dejado testimonio de cómo, a través de su empoderamiento económico, ha sido posible mejorar su calidad de vida y la de sus familias. El programa AES Mujer es nuestra apuesta por el desarrollo social inclusivo de las salvadoreñas y los resultados nos animan y comprometen a seguir abriendo espacios para impulsar la igualdad de oportunidades y así continuar acelerando el futuro de la energía en El Salvador. Gracias. Gracias.